Así que bueno chicos, vamos al de la piña Voy a dejar esto y acabaré fuera de cámara, no os preocupéis Y vamos a donde está el señor de la piña Vale, bajo y subo, no os preocupéis Hacia el teletransportador, chicos Cuidado con los bichos esos Fuera, 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 fuera Y me encantaría coger este, la verdad Vale, este árbol no esconde nada Hay que tener mucho cuidado con los árboles Y a ver este Que necesito las caracolas, eh chicos Y aquí, muy sospechoso Todo esto Vale, el teletransportador está aquí Vale Y a ver si me acuerdo dónde está El señor de la piña Uy, bueno, aquí arriba Vale He cogido alguna caracola Ah, vale, sí, he cogido una caracola Mira, se la puedo llevar Aquí a la mansión Y después vamos directamente al señor de la piña Que es el teletransportador de arriba Si no me equivoco Así que Fuera Adiós cerditos Por favor Que dame ya la segunda recompensa A ver Uy, en serio En serio Si está tocando lo verde Que asco por Dios Que asco del juego Vale, pues me matará Espero que una caracola ya Porque si ya Si no es un cazón ¿Vale, chicos? Vale, pues vamos aquí Sí, es lo más rápido Así que Solo queda aquí Y es que, chicos De llevarle la piña Al buen hombre Que la está esperando con ansias Y ojalá me diga Es que Pero espero que me den caracolas A que me den rupias De la verdad O que me digan La localización De rup De caracolas Perdón Vale Y Vido Lo malo es que con esto No puedo coger las rupias Que rompo con el gésped O que Al derrotar enemigos Y la verdad es que eso es un fastidio Porque te obliga a ir hacia atrás Y eso no me gusta Vale, me voy a curar Con las manjanas Ya está Me he curado Perfectamente Ya, chicos Hacia arriba Por ahí Vale, perfecto Vamos A ver Vale, nada Es que ya Es que es una manía Ya acabar Y Ah, es verdad O ya han actualizado Twitch Y la verdad es que Hay gente que le gusta Pero hay gente que no Porque es demasiado Oscuro Y bueno A mí en particular No me desagrada Pero bueno Si fuera un poquito más claro El negro No estaría del todo mal Porque tan oscuro No sé Molesta un poco Sobre todo Al leer mensajes Y todo eso No Vale Fuera, fuera, fuera Que tengo prisa Muchas gracias Bueno Es por aquí Por aquí Toma, toma, toma No Fuera Fuera Uuuh Cuidado No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo puedo coger eso Aún, eh Pues da igual Vamos a ir por aquí, chicos Aunque solamente A lo mejor serán rupias O bueno Si es una caracola La verdad es que me fastidiaría Me fastidiaría un montón No se preocupe Buen hombre Que ahora voy a por usted Será por aquí, ¿no? Creo Creo que sí Vale, ahí Vamos a un todo Fuera, fuera, fuera Fuera Cuidado, no es frío Vale, ahí está Perfecto Yo hacía ello Que faltaban los queratienas Y Nos quedamos Fuera 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 Uy, me da un corazón Buena igual Señor, tengo su piña Tengo sed Uy Menos mal que te avisé De que andaría por esta zona Al final me he perdido Tengo tanta hambre Que no soy capaz De dar ni un paso más Dame algo de comer Te lo suplico Uy, claro, toma Que buena pinta tiene esa piña A jampar, se ha dicho Oh, madre mía, tú Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quiero darte algo Por sacarme del brete No es una gran cosa Pero quédate con esto Eh, la flor Perfecto Pues ya se la podemos dar A la chica La flor de Yvisco Vale, vamos a dirigirnos Hacia el templo, ¿no? Eh, qué delicia Necesitaba llevarme algo Al mucho urgentemente Eh, cuidadito, eh Vale, pues a ver Bueno, es que no podemos ir ya Me encanta Es que aquí Es que no hay nada, ¿no? Por lo que veo No, no hay nada que romper Pues a ver si por la cascada Puedo ir Aunque lo dudo mucho Pero bueno Por intentar Que no falta Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? Vale, por aquí no puedo Es que no puedo, eh No me deja Ni por aquí Ni por allá No Y, pero, ¿segú esto aquí? A lo mejor puedo Vale, que atrás no hay nada Pero ¿Cómo, eh? ¿Cómo continuo yo, chicos? No es que no tengo ninguna idea A ver Aquí A ver, objeto esto No puedo usar nada Que me sea útil Pues bueno, vamos a ir a entregar La flor Porque la verdad es que no tengo ni idea De cómo Llegar al templo este Porque me falta El objeto este que me permite bujear Porque, ¿veis? No puedo Aquí, a lo mejor Es que estoy viendo como una puerta ahí al lado Pero no puedo entrar Y aquí tampoco No puedo, no sé cómo parar No puedo pasar La verdad Pero bueno, vamos a ir Ahí por ya Creo que hay una puerta Pues vámonos, chicos Por aquí no puedo ir a bajar No, no creo Ah, no, si es por ahí, por ahí Ya me iba yo Pues vamos a ir A entregar la flor, chicos Y bueno, ya iremos descubriendo más Vale Cuidado Cuidado Con esto Y fuera Me da la realidad De cómo saber Por dónde continuar, chicos Vale Madre mía Esto voy a ir súper rápido A ver Tú vas por ahí Tú vas por ahí Y yo Salto Uy Esquivando el juego Uy, uy, uy Qué ganas le tengo Al de esto, eh Vale, a ver Por aquí Fuera Vale, tengo que ir Vale, tengo que ir Al polo animal Así que voy a coger Entre más fuerte que está A ver Vale La de animal Ya se me ha puesto Perfecto Ya a ver Por aquí se pudo ir, ¿no? Anda, anda Por aquí creo que se pudo ir Y no he ido, eh Así que vamos a por ahí Chicos A ver, cuidado con el cerdo Cuidado Es un peligroso Uy Uy, pero mal Uy, madre mía Uy, muchas gracias Cuidado, hombre No, se ha quedado ahí Me cago en todo No Da igual Vamos a dejarla Ah, pero el camino Ah, no, espera, espera Por aquí, por aquí, ¿no? Pues no No puedo ir No Pues no puedo ir, ¿eh? ¿Y por aquí qué había? La verdad es que no me acuerdo A ver Vale, no, por aquí no Así que vamos a ir a entregar La flor de hibisco, chicos A la chica esa Que estaba en la casa De las leales de los animales Vale, justamente aquí Perfecto Da gusto Tener este transportador, ¿eh? Ay, madre mía Muchas gracias Por el transportador Seguro que se me escapa algo Seguro, segurísimo Es que ¿Cómo puedo pasar aquí al otro lado, eh? No puedo Está claro que tengo que ir Uy, no Una estante de las movilizas, tú Seguro que tengo que ir Como ir hacia allá Vale, la chica estaba Aquí O en el otro Vale, pues ya hemos acertado Está aquí ¿Me traes un hibisco? ¿Qué detalle por tu parte? Dado que eres tan atento Creo que podrás ayudarme Con cierta cosa ¿Me dice un pequeño favor? Hombre, faltaría más ¿Le llevarías esta carta Al doctor Wright Por mí? ¿Vive en las lindes Lindes del bosque misterioso? Hazme a favor Vale, a su vez Que me diré Lo vimos Al doctor Wisp De SimCity Pues vamos a llevarle Esta carta de amor ¿Me haría tú? Una carta de amor Para el señor Wright Vale, estaba justo Arriba del bosque misterioso Que a ver Podemos ir No, prefiero ir desde el pueblo Porque después pasar por otra vez Por las Pasar por ¿Cómo se llama? Por las enredaderas esas La verdad es que son muy fastidiosos Así que vamos a ir Directamente desde el transportador De al lado del pueblo Ah, algo es que misterioso No, aquí no Vale, aquí Perfecto Que ya es más cerca ¿Y qué nos hará tú El resto? El doctor Wisp Right 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 Aquí Vamos ¿Y cuántas rubias tengo? Porque a salida A ver, tengo Y 754 Vale, vamos por aquí Y a ver Mave, ahora que he hablado con los coneos ¡Uuuh! ¡Uuuh! La chica ha desaparecido, tú! A lo mejor se ha ido con la morsa No sé No sé, ¿quién sale? Ah, espera, 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 espera Ya sé dónde puede estar Pero antes de todo Podemos seguir a la carta, chicos Vale Que eso me lo ha explicado un amigo Que si desaparece Ya sé dónde es Es un poco trampa Pero bueno Sé dónde está la chica Con cuidado Adiós Fuera Corazones, muchas gracias ¿Otro más? Ah, por eso es otro corazón ¿A qué razón? Dale uno Vale Uy, cuidado, hombre Y aquí tenemos la casa del señor Wright Ah, es verdad, nos falta toda esta parte, chicos, eh Señor Wright, tienes una carta de amor Uy, mira qué contento está ¿Metez una carta? No puedo creer que al fin haya recibido respuesta a mis misivas Mira qué contento Uy, la mierda, la abrió el todo, eh ¿Qué es esto? La carta viene con una foto ¿Por qué sale la foto de Peach? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Qué joven tan apuesta ¡Eh, eh, eh! Qué sé Mario, eh Sin duda debo darte algo para hacerte de cartero ¿Qué me dará? Aunque me temo que solamente tengo una mano Una escuba ¿La aceptarías? Hombre, claro Acuérdate que la abuela necesita una escoba, eh ¿Por qué tiene una foto de la princesa Peach? Madre mía, tú Qué raro es esto Pero bueno Hemos visto otra Otra Sincronía Bueno, ¿cómo decirlo? Pues no sé la palabra Hay otra línea con otro juego Así que bueno No está mal Y vamos por aquí No, por aquí no Este es más rápido por aquí Por donde ido yo Aquí antes Cuidado por la banda Vale Aquí está mi segundo corazón Genial Pero aquí es mucho más rápido No sé por qué antes he ido por el tubo La verdad ¡Wey! Madre mía Ya me quieren matar tú Pues vamos a darle la escoba a la abuela Y a ver que me da la abuelita, eh Ya tengo curiosidad por saber lo que me da ¡Tum, tum! ¡Vopa! ¡Vopa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Rupia! ¡Vamos, va! Abuelita ¡Dim tu! ¡Tru, tru, tru, tru! ¡Uy! Casi que voy a apuntar Son cadenas Los siento Tendré que quedar aquí Abuelita, tengo la escoba para usted ¿Meter una escoba? ¡Yupi! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es para mí? ¿Verdad? ¿Para qué hombre? ¡Ahí está! ¡Mira qué contenta está! ¡Miii! Acá me pude Puedes quedarte con un anjuelo Que encontré cuando varía las olidas de río ¿Vale? Tienes que saber quién quiere el anjuelo este Has conocido un anjuelo a cambio de la escoba ¿Qué podría darte por él? Madre mía Tú, esto es un trueque, tú Un anjuelo De momento no he conocido a nadie que lo quiera Así que habrá que esperar, chicos ¡Uy! ¿Pero vas a pasar? Y chicos, vamos a buscar A la chica que tendría que estar Por aquí, por la playa ¡Vamooos! 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 ¡Y! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que no te había visto! ¡Vale, la mía! ¡Ya! 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 ¡Ya me enfadé yo! ¡Ha! ¡Van a ver! ¡Es una casa vacía! ¡Que no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aquí parece! ¡Que hay un huevo! o algo no bueno que ha habido bueno ya tenemos esto a lo mejor más adelante vendrá un personaje no tengo una idea pero ya tenemos otra lo que le hacían el hombre ha conseguido poder presentar y el mundo el mundo web y algo trago tiene que hacer el mundo y aquí tenemos chicos a la chica a marín hola maría que hayas encontrado me he encontrado link porque no te quedas y tratamos un rato un placer y a tú el objetivo uo uo cinemática me callo siempre me he preguntado cómo acabaron aquí estos cubos de los darín siempre dice que más allá de la isla no hay nada hombre está el mundo chica pero yo estoy convencida de que no es así no sabes qué ilusión me hizo encontrarte en la playa link lo primero que pensé fue que habías venido a entregarnos un mensaje esta quiere salir de la isla propitando si fuese una gaviota volaría lo más lejos posible hasta donde me diese las alas volaría hasta lugares lejanos y cantaría para gente de lo más variopinta me pregunto si el pez del viento hará realidad mi deseo cuando al fin salga de su letargo tienes ganas loquísimas de salir de de la isla tú y visitar el mundo me estaba expresando atención y el link a su puesto estamos de cita romántica algún día me gustaría visitar el lugar del que vienes a veces digo una tontería en fin si quieres que vayamos a ver la morsa pongámonos en marcha ahora maría que es esto ahora marín te acompañará será tu será será esta tu gran oportunidad pensaba que era un objeto bueno pues tenemos a marín pero espera que pasa si tocó la ocarina con ella a ver espera es hora regular que pasa yo no yo no he dicho nada si no imagino que es tuya pues pensaba que cantaría conmigo marín pero no y puedo hablar con ella era no me deja hablar por aquí no sé si he ido la verdad eh marín por aquí ella puede entrar a las casas conmigo poco sí que entra a hacer a esta casa había la caracola esa de aquí oye eso no se hace perdón 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 me siento mucho marín vale lo que no sé es como espera espera la podemos llevar a la idea de los animales que los conejos que querían que fuese así que genial vamos a llevar a marín chicos a la aldea de los animales así que let's go el mono animará algo vale pues pensaba que si se cayera solo el mono la chica hablaría con el mono pero no es el caso ahora te protegeré con mi vida marín no te preocupes a ver con esto ahora por aquí el camino está despejado vale lo que yo si si yo corro con la espada ella no eh no 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 Marín, por aquí ¡Vamos! ¡Woo! ¡La aventura! ¿Cómo corre tú? ¡Somos Naruto! Uy, casi Espera, espera El padre está dormido Si llevamos a Marín, el padre se despertará A lo mejor le echa bronca a la hija por estar durmiendo Hasta tan tarde A ver... Marín, dile algo a tu padre Que se despierte ¡Uy, uy, uy! El padre no está, ¿eh? ¡Madre mía! Ha desaparecido, chicos Vale, pues a ver El padre, pues a ver Eh, a lo mejor es el que cree El anjuelo, a lo mejor está pescando Que el padre, creo que es el que más He interactuado con él, ¿eh? ¡Oh! Una rupia, de efecto Y vale, la pregunta es ¿Marín podrá entrar en el Teletransportador o no? A ver A ver, si voy a dar el día de los animales Dime por favor, que viene con... Ah, pues sí Perfecto, viene conmigo Un detalle, la verdad, esto ¡Marín! Estamos en la aldea de los animales Verás a los conejos Que te están esperando, ¿eh? Vale, quería hablar con ese de aquí A ver... Ven aquí, Marín La pequeña Marín En carne y hueso Sí Ah, ya está Pensaba que quería algo con conejo, la verdad Pero no ¡Oh! ¿Por qué hace aquí la abuela? ¿Qué hace aquí, chiquitín? ¡Yupi! ¡Qué contenta estoy con mi escoba nueva! Pero, ¿qué hace aquí la abuela, tú? Madre mía ¿Qué es eso? ¡Ña, ña, 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 ña! ¿Qué suena aquí? No lo entiendo Y bueno, parece que la abuela está contenta Así que me alegro mucho por ella Vale La pequeña Marín en carne y hueso Bueno, no me dice nada Los conejos, la verdad A ver si tú me dices algo más interesante Bueno Qué alto No puedo subir así, ¿eh? Muy sospechoso, ¿eh? Pero a ver ¿Cómo voy yo al otro lado? Con Marín Porque la muestra está justamente aquí abajo ¿Cómo voy yo? ¿Me cago en todo? Es que el único camino es este de aquí abajo Pero no puedo porque salen los árboles Y por aquí arriba no puedo Porque aquí hay una pared Que me impide pasar Es que este es el único camino que hay No entiendo cómo quieren que pasa La verdad Y... Uy, no No quería cantar aquí Bueno, es que me dije Marín A suena regular Ay, por Dios No es que ando bien para ella Seguro que por aquí Caba, caba Hasta que no puedas más Bueno, bueno Pues parece que le encanta que cabe A ver A lo mejor porque hay algo No sé Está algo Está súper contenta de que cabe ¿Por qué? ¿Por qué quiere que cabe? Ah... Oye... Esa risa, la verdad Parece un poco de loca ¿Esta es preparable? ¿Se lo hace otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Te parece de loca Tú Esta loca Maren Es una obsesionada Tú Con cabanas Pues No hay escalera Secreta Ni nada aquí así que no tengo ni idea de cómo podemos pasar de esos árboles ah, no sé, se podía pasar desde aquí desde el principio chicos, soy idiota y tonto aquí tenemos la morsa y lo siento chicos, ni me había hecho un tonto así de claro, vale, vale, me encanta ah, es la morsa perejosa, ¿qué te parece si le damos una sorpresa? vamos que no sé qué contenta ole, salto ay, mira, da adiós, morsita madre mía, vaya salto pegado ¿has visto que rápido se ha espabilado? pues, muchas gracias, uy, mira, conejo eh, ¿qué crees que vaya contigo? ay, que ven los animalillos, no tenéis remedio y me quedaré un rato en la de animal ven a verme luego, si quieres, sí, sí, link vale, pues, soy tonto, no sabía este camino y bueno, el objetivo de Marin ya está y vale, vale, por aquí estaba la pieza de corazón chicos así que no me he olvidado de ella y también tenemos la entrada a la cueva bueno, una entrada vale, vale, voy a quitar esto también vamos antes de entrar chicos eh, sí, la pieza de corazón eh, aquí está vale, ¿tenemos un corazón más o no? a ver ay, no ¿cuántas tenemos? vale, nos faltan dos piezas para tener un corazón más y primero vamos a ver que esconde esta cosa misteriosa chicos vale, tú por aquí tú por aquí estas vale, ahí tenemos adiós muy bien y ahora esto por aquí vale, otro camino vamos a ver que hay justamente aquí detrás perfecto muy hielo cuidado no no, quita, quita pues aquí seguro que hay algo no, en serio, ¿no? vaya pues vaya vaya seguro que aquí hay nada eh pues, ¿no? ¿y por qué entonces está eso de ahí? a ver 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 pues, ¿no? que raro entonces no sé por qué está esta parte aquí pues, quita, hombre vamos salto uy, no, esto no, por Dios como esto lo odio quita, 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 quita vale, no hay por ahí, ¿no? a ver vale, no, no hay nada así que, pues, chicos por vale, ¿y yo cómo hago eso? puedo saltar no sé si desde la parte de arriba puedo saltar lo veo muy raro no, oye, hombre a ver si puedo hacer esto a ver si me sale, chicos uy espera, espera creo que sí que puedo, ¿eh? un momento ¿eh? ¿no? pues, no no tengo unidad de ¿cómo, eh? pero, ah, se tiene que llegar bueno, ya probaré esto fuera de cámara a ver cómo puedo llegar y si logro llegar os lo diré en el siguiente capítulo aunque eh lo descubriré, chicos no os preocupéis que lo estaré practicando aquí el salto ¿no? como todo ¿me equivoco? vale, pues aquí ya está vale, esto es fuera vamos vale y así vamos por el camino del amor a ver qué esconde a ver que dejamos a la abuelita barriendo uy que golpeo a la foto vale, y a ver qué me dice el cartel vale entrada del cierto de llama perfecto uy, estos son muy grandes no sé si podré vale, pues no puedo, ¿eh? otra referencia mario, chicos los de estos los cactus vale ah, mira, pues se mueven de un toque uy, esto vale, pincha vale, perfecto ya sabemos que los cactus son malos, chicos no esos también son muy pesados eso es lo que son esa cadávera aquí es muy sospechosa, ¿eh? vale un laberinto de cactus copetas ahora tú uy aquí a ver primero por aquí, chicos uy aquí aquí seguro que no acá la cola estoy seguro afuera oh aquí está ya decía yo tú 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 pues creo que con esta cara cola sí que puedo conseguir el objeto que me dé la mansión así que vamos a dejar esto y vamos a encontrar más por el desierto chicos no queréis a volver ahora a la mansión seguro que hubiera que hay un hay un hay un hay un transportador vale, hay unas escaleras perfecto otra caracola tú vaya pues ahora las vamos encontrando como churros tú las caracolas a ver a ver esto o esconde algo la batera aquí insolente uy, ¿me está amenazando? uy, este le tiro bombas, ¿eh? hala pa' ti 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 hola ay, que asco ven aquí a lo mejor con el arco uy, casi ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí estoy aquí maldito gusano ven aquí vale, ¿dónde está? aquí aquí ¿puedo? ah, vale, vale puedo ir puedo ir perfecto pensaba que si entraba aquí moría vamos cuidado, cuidado, cuidado vale, ven aquí ven aquí vale, seguro eh, si voy en medio seguro que muere así que mucho cuidado ¿dónde? ¿dónde? vale, ahí está vamos cuidado que tengo tres corajonas, chicos oh, perfecto tres toques ayo, gente gigante la llave perfecto no, cojela, cojela uy, 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 uy que casi se caía has conocido la llave avisar la llave de la siguiente mamora a ver que hay aquí ah, vale, nada no es lo de antes vale, nada y vamos por aquí hay por las escaleras de ver que encontramos chicos madre mía me gusta mucho el combate ese con el cien pies y uepa mmm, sospechoso vale, las paredes no se pueden romper vale, perfecto vale, aquí oh, otro corazón gracias y aquí otro corazón perfecto uy, si me dan tantos corazones es que peligro sí, peligro no no quita, quita quita, quita oh, vale no se ni como lo he hecho eso, pero bueno ok vamos y no me dan nada los asquerosos vale, toma esto me pongo la pala y perfecto una pieza corazón muchas gracias vale, pues ahora no solo me faltaría otra pieza para tener otro corazón más chicos y no sé en qué punto se activa ya la segunda hilera de corazones a lo mejor con el siguiente ya se activa vale, no hay nada más por esta cueva vale, por aquí nada más pues vamos a continuar por el desierto ¿no chicos? aunque bueno creo que ya no puedo ir por ningún sitio más a ver qué deslizamos cuando el sueño concluya todo se vuelve a espuma de ahí el afán desenfarrada de los engendros por detener el emisario muy raro este mensaje la verdad pues por aquí no hay nada más ¿no? por lo que estoy viendo por aquí por aquí yo decía yo que era muy pequeño esta parte y me señalan que no haya ningún teletransportador ah, pues así que se acaba tú me señalan mucho que no haya ningún teletransportador aquí del desierto la verdad y seguro que por aquí hay más cara colas y esta parte es muy sospechosa muy sospechosa esta vale, pues vamos a la mansión de la caracola chicos a ver qué a ver si con estas dos caracolas que hemos conseguido más nos dan el premio estos huevos son muy grandes y muy sospechosos pero bueno los voy a dejar aquí y se para el juego será el búho supongo sí, mira, ahí está la llave tiene la forma de un pez que nada que nada hacia arriba en una cascada debes poner rumbo a la cascada de la montaña joven emisario cuando el agua deje de manar habrá llegado el momento de saltar pero antes hemos ido a la cascada y el agua fría a lo mejor ahora con la llave el agua empezará a pararse que a lo mejor sería no sería sería un poco raro ¿no? da igual manajanas alguno de estos árboles esconde algo estoy seguro ¿no? pues me equivoco yo pues me equivoco chicos lo siento vale solo una manajana no me importa vamos oh oh están cantando todos prométeme que no olvidarás nunca esa la balada ni a mí tampoco por supuesto pues bueno chicos aquí con marín y los animales tan relajados les voy a pedir el directo y bueno ya sabéis lo de siempre aquí abajo en la descripción tenéis mis redes sociales para seguirme y podéis apoyarme siguiendo me y suscribiros al canal y activando la campanita que es ahora para apoyarme y hacerme feliz y bueno siempre espero que os haya gustado que hayáis disfrutado y nos vemos mañana con otro directo o episodio así que muchas gracias y nos vemos adiós y